Hola, me llamo Andrea Hurtado y soy delantera del Club Santos Femenino. Mi sueño como de ser jugadora de fútbol nace desde que estoy pequeña, desde los 5 o 6 años que siempre mis primos me invitaban a jugar, y además mi papá también jugó fútbol. Me gusta mucho ver películas en mis tiempos libres, en casa, jugar cartas y ver series. Yo me definiría como una persona valiente, exitosa, cariñosa, también enojona, como mi ídolo futbolístico sería Messi por cómo juega, por cómo es en la cancha. Mi llegada al Club Santos Femenino se dio gracias a unas visorías que hicieron, asistí a ellas y desde ahí me siguieron llamando, llamando, me escogieron. Yo creo que mis mejores momentos con el equipo han sido en las pretemporadas, porque se ve la unión del equipo, se ve las ganas que tenemos de empezar el torneo, se ve el apoyo de todas, se ve el esfuerzo. Me llevo, con las que más me llevo son con Karime Martínez, con Brenda Guevara, con Nancy Quiñones. El meter el primer gol del primer torneo, la verdad para mí significaba demasiado, ya que pues dice mucho y aparte se fue el inicio del torneo femenil, entonces eso es pues demasiado emocionante y qué bueno que quedará en la historia. Los objetivos que tengo con Santos pues son seguir mejorando, seguir creciendo como jugadora, seguir alentando al grupo para que así se puedan lograr grandes cosas con el equipo en los torneos. Para mí representar la playera de la selección es orgullo, es pasión, es todo, todo, todo. O sea, es una experiencia inigualable y que me haya llegado aquí con el club significa demasiado. Mi viaje a Francia con la Sub-20 fue inigualable, fue otra experiencia increíble. La verdad, o sea, haber portado esa playera en ese viaje es inexplicable, es muy emocionante, me llena mucho de alegría cada vez que lo cuento y creo que ha sido lo mejor, lo mejor haber viajado. Claro que sí, sueño con vestir esa playera otra vez, ir a muchos procesos y ya quedaría pues echarle ganas. Esforzarme en todo, poner todo de mi parte, esforzarme al mil y tener toda la disposición.